Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Quiero traerles un videoprograma interesante porque salió un artículo en la última revista de The Economist, la revista semanal, que acaba de pasar, ¿no? Hace apenas un par de días, el jueves... ¿Qué día fue? Jueves 16 de diciembre, amigos. Sale un tema en esta revista bastante interesante en donde, vaya, se acuerdan del metaverso, se acuerdan de lo que es, pues, este Mark Zuckerberg, lo que está queriendo hacer con toda esta situación, de esta realidad aumentada, esta realidad virtual en el mundo en que quiere crear, en donde prácticamente quiere transformarlo absolutamente todo. El tema de los negocios, el tema de la interacción humana, la quiere poner, en la realidad virtual. ¿Qué va a pasar? Pues, bueno, vean incluso, ¿se acuerdan esta carta que salía precisamente en una de estas revistas de The Economist? Incluso era El Mundo en 2017. Una revista que, vaya, era de aquellas apocalípticas. ¿Se acuerdan, amigos? En donde, miren, se las voy a mostrar completamente cómo era. Era esta. Miren acá. Era esto. ¿Se acuerdan? Lo que venía y todo. Bueno, esa era una de las cartas. El mago. El mago de realidad virtual. Aquí lo tenemos, amigos. Ya se ha cumplido. Ahí lo que estamos viendo es cómo está pasando casitas a través de una productora, una impresora 3D. ¿Pero qué es lo que tiene en la cara? Es uno de estas gafas de realidad virtual, en donde él tiene la primicia. Él incluso compró las Oculus. Era una marca que hacía estas gafas. Y que incluso, las primeras que fueron saliendo eran para los celulares de Samsung. Eran los Galaxy Gear VR. Bastante buenos. Bueno, no fue sino hasta poco después. Compra esto. Porque ya sabía para dónde se dirigía todo. Y es que no es una situación que fuera de realidad, de la ciencia ficción nada más. Él lo quiere llevar a la práctica. Ya se ha teorizado mucho sobre esto. Ya desde hace bastantes décadas. No es la primera vez que se habla de esto. Pero vean, esta imagen que tenemos acá es parte de este artículo. Es esta carrera en donde dicen muchos. Bueno, Pablo, la carrera espacial que viene. El caso de los grandes billonarios que están buscando. Ir a la luna. Ir a Marte. Como en el caso de Elon Musk y estos proyectos que tiene por ahí. El caso de Jeff Bezos. Pues, diciendo que yo ya no voy a ser CEO de Amazon. Pero quiero dedicarme a mi pasión que es el espacio. Ahí los tenemos a los grandes billonarios. Pero vean lo que pasa. Vean lo que dice el artículo. Y yo creo que muchos sabrán lo que significa este ojo que todo lo ve. Que lo ponen ahí. Es este metaverso que significa más allá del universo. Y aquí está el infinito, amigos. Allí está el infinito. Allí está el Ouroboros. ¿Qué quiere decir este artículo? ¿De qué habla? Dice, mira. La batalla multimillonaria por el metaverso. Olvídense del espacio. Porque ha comenzado la carrera. Para llevar a la gente más allá de la realidad. Y es que, comienzan hablando de esto. Miren, tienen que dárselo a Mark Zuckerberg. ¿Se acuerdan cuando decían por qué tiene que ser Joe Biden en todas esas portadas? Aquí dice, tienen que dárselo a Mark Zuckerberg. Dárselo quién es o qué. ¿La batuta? Miren. Cuando el fundador de Facebook ya estaba anunciando en octubre que estaba cambiando el nombre de su empresa matriz de redes sociales de Facebook a MetaPlataforms. Bueno, esto era para crear una realidad digital alternativa. Conocida como metaverso. Se burlaban aquí en este sentido sin piedad de lo que él había sacado. Para algunos estaba generando una cortina de humo para distraer de la atención de su escándalo político. ¿Se acuerdan que salió esta informante sacando estos trapitos? ¿Cómo lucra la plataforma? ¿Qué grupos de interés son los que lleva al estrellato, entre comillas, con su algoritmo? ¿Y qué le generaba? Bueno, para otros era simplemente el último multimillonario tecnológico de mediana edad en perseguir una fantasía de la infancia. Y al igual que Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk de Tesla, lo está haciendo con los cohetes espaciales. Pero sin embargo, su sincronización fue impecable. Desde octubre, las búsquedas de Google de metaverso se dispararon. Y Wall Street está avivando la publicidad. Y es que, según Bernstein, el creador, el término apareció 449 veces en las llamadas de ganancias del tercer trimestre. Esto frente a las 100 del segundo. Y dice que los mercados con ingresos anuales potenciales de al menos 2 billones de dólares podrían verse afectados por el metaverso. Jeff Bezos, que es un banco, dice que aunque este fenómeno puede tardar más de una década, tiene un potencial de alterar casi todo en la vida humana. No es para menos, amigos. Porque en realidad, incluso ya vimos cómo estaba hablando este Elon Musk sobre la carrera del futuro. Era aquellos que puedan escribir código computacional, principalmente que tenga que ver con la inteligencia artificial. ¿Y de qué viene todo esto del metaverso? Meramente digital. Dice, otros gigantes tecnológicos, en el caso de Microsoft, ya han establecido planes para dirigir el metaverso. Pero son las grandes empresas aún bajo el control de los fundadores las que pueden convertirse en los evangelistas más fervientes. Mark Zuckerberg, con un patrimonio neto cercano a los 125 mil millones de dólares y el control cuasi total de una empresa valorada en 908 mil millones de dólares, es el más destacado, ¿no? Imagínense eso, casi llegando en inglés al trillion dollar o al billón. Otros incluyen a Jansen Huang, de NVIDIA, el fabricante de procesadores gráficos por valor de 722 mil millones de dólares. O Pony Ma, de Tencent, que es el gigante tecnológico chino con un valor de 550 mil millones de dólares, cuya cartera de inversión en juegos incluye una participación de 40% de Epic Games, propietaria de este videojuego que todos conocen. Fortnite es uno de los juegos más populares del planeta. El fundador de Epic, que es Tim Sweeney, este es el mismo que una fuerza a tener en cuenta. Recientemente le había dicho a Bloomberg que el metaverso era una oportunidad multimillonaria y que las empresas como la suya estaban en una carrera para llegar a mil millones de usuarios a fin de establecer los estándares del metaverso para el futuro. Y es que, amigos, veamos esto. Epic tiene uno de los motores gráficos más poderosos de esta época. Es el Unreal Engine 5. Ustedes cuando vean, se acuerdan que pasé este video y si no, búsquenlo, ¿no? Es el nuevo simulador de Unreal Engine 5 para PlayStation 5 y para Xbox Series X y este. Bueno, tú lo que ves ahí es Matrix, un simulador para que pruebes qué tan avanzado está. Es increíble la calidad de gráficos que tiene. Pónganlo en perspectiva si esto lo ponen en un metaverso donde todos podamos estar conectados. No nada más es una cuestión de entretenimiento, sino que puede llevarse a cabo en esto mucho de lo que tiene potencial y que así todavía lo es videojuegos como el caso de Roblox. Que si bien es para niños, ahora imagínense un metaverso, pero verdaderamente con esa calidad, amigos. O sea, ya estamos tan llegando a un fotorrealismo que ustedes no creerían qué calidad es. Por ejemplo, el caso que les voy a mostrar ahorita, ¿no? Pero esta chica no es una chica de verdad. Creo que todo el mundo creería que así es, pero no lo es. Miren, vamos a ver. Aquí está. Vean esto. Esto es un render a través de un programa que se llama Blender y es gratuito el programa. Cualquiera puede aprender a usarlo y empezar a crear este tipo de cosas. ¿Qué pasa si lo llevan a cabo y lo meten al metaverso, al Unreal Engine 5? ¿Qué tantas posibilidades hay en esto? Esto es un artista cualquiera de que está ahí en el mundo. Si ustedes son diseñadores, ustedes pueden hacer esto. Pueden vender el NFT, pueden meterse al Unreal Engine 5, ya comenzar a trabajar por su cuenta y hacer su portafolio, amigos. Ojo con estas ideas. Pero, ¿qué más es lo que comentan acá que puede cambiar el metaverso del futuro? También se perfila para convertirse en una batalla multimillonaria similar a la carrera espacial de Besos de Musk. Es lo que estamos viendo acá arriba, amigos. O sea, este ojo que todo lo ve. Los planetas girando alrededor de este universo que no está más allá que de nuestra propia mente. Este tercer ojo. Este ojo de Horus que todo lo ve. Ese ojo de Illuminati, como dirían algunos, que tienen estas gafas del infinito. ¿Qué significa ese Oroboros que se come a sí mismo? Bueno. Acá va a ser este metaverso. Que va a ser la realidad virtual. Sí, yo sé que muchos, ya, ya, sí, yo sé lo que van a decir. Pero aguántenme. Déjenme seguir, déjenme seguir con este artículo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo espero que no se estén espantando de más, pero vean esto. ¿Sí? En lugar de ciencia espacial se combatirían con auriculares, cadenas de bloques, criptomonedas y cantidades alucinantes de potencia informática que alteran la realidad. Y es que precisamente lo que estos plutócratas quieren decir con el metaverso no está claro todavía. Y es que ¿será un mundo futurista que todo lo consume de realidad virtual, avatares, mansiones, junto al mar y otros alborotos en línea que van a hacer del mundo real un lugar aburrido en comparación? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque, híjole, la gran mayoría de nosotros que quizás pasamos de los 30 años no nos conformaríamos nunca con un universo en este sentido porque quisiéramos seguir estando en el mundo real, el mundo de verdad. ¿Pero qué ha pasado con esta situación sanitaria con todos los jóvenes? Que los han mandado a casa a estudiar a distancia y que se están acostumbrando a jugar videojuegos y a consumir contenido digital. Es un videoprograma que voy a hacer también, amigos. Híjole, ¿cómo se ha disparado el número de casos de gente que está enganchada a los videojuegos actualmente y al consumo de redes sociales? Pero vean, ojo, yo sé por dónde va todo esto y entiendo muchos de ustedes cómo se han de estar ya... Les está enardeciendo la sangre. Mira, dice... ¿O será simplemente una versión más rica y envolvente de lo que ya existe hoy en día? ¿Una forma de socializar, de trabajar, de comparar y de jugar en línea incluso cuando la vida del mundo cotidiano continúa con normalidad? ¿Y es aún menos claro si los usuarios de Internet del mañana serán seducidos por los sueños de los multimillonarios de la tecnología? Con esto, amigos, bueno, quienes hayan leído ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Bill Gates o muchos otros creadores de grandes dispositivos? Creo que Tim Cook o no fue este personaje que creó el iPhone. ¿Qué pasaba? En este sentido. Y les decían a sus hijos, ¿sabes qué? Nosotros no les damos dispositivos digitales a nuestros hijos. Prohibidísimo. Saben de lo que viene todo esto. Entonces, aquí en este sentido, amigos, pues bueno, fuera de esta situación de la forma de socializar, de trabajar, de comprar y jugar en línea. Si hay una posibilidad para crear y generar nuevos puestos de trabajo en esto, esa es una buena opción. La situación es hasta qué punto está preparada la gente para un mundo así virtual. Una mirada de las ambiciones del meta, NVIDIA. NVIDIA es la marca pionera en tarjetas de GPU, es decir, tarjetas de vídeo que hoy en día se utilizan para correr todo lo grande que hay en el sentido de trabajo para realidad de inteligencia artificial o en el caso del poder de cómputo para los videojuegos, para aquellos que son, por ejemplo, arquitectos, diseñadores, creadores de contenido. Necesitas ese poder. Esos son los pioneros en este sentido de dar ese poder de cómputo. Es esa NVIDIA. Epic, ¿qué es esto? Ustedes bajan la tienda de Epic Games, por ejemplo, y tienes una cantidad de juegos que te regalan cada semana. Aparte de comprar videojuegos, también hay digitales. Pero lo que tienen estos es que poseen grandes compañías, como en el caso de Fortnite, este videojuego en donde mucha gente hoy en día se conecta a diario. Pero tienen el motor del Unreal Engine 5, con el cual no nada más son videojuegos, se hacen películas, se hacen series con ello. La serie de Star Wars, por ejemplo, esta que salió la última de... de Mandalorian. Fue utilizando el poder de cómputo del Unreal Engine. Entonces, ¿aquí qué es lo que comentan? Bueno, y Tencent dan una idea del alcance de la empresa. Cada uno tiene sus nichos. Mark Zuckerberg ya ha destinado 10 mil millones de dólares este año, principalmente para desarrollar los cascos y las gafas de realidad virtual aumentada que espera proporcionar un punto de acceso dominante al metaverso. Y como lo hace el iPhone de Apple con Internet móvil, NVIDIA se centra en lo que llama el Omniverso. Es una tecnología basada en sus chips que reúnen ingenieros, diseñadores y otro tipo de creativos virtualmente para hacer cosas, principalmente por ahora entornos industriales. Aquí, por ejemplo, ya se los había comentado en su momento, ellos están con este tipo de cámaras avanzadas pudiendo digitalizar, están mapeando con drones, con cámaras, absolutamente entornos que sí existen en el mundo real y esto lo llevan a cabo en un mundo virtualizado. Lo digitalizan, pero hagan de cuenta, pueden poner una fábrica y empezar a trabajar a través de este entorno virtual con las mismas leyes de la física pero en una realidad avanzada. ¿Con esto qué pueden hacer? Pues bueno, pueden hacer pruebas previo a iniciar algo en el mundo real antes de que ocurra cualquier situación. Es un avance increíble. Imagínense en el momento en el que puedas tú ya trabajar en una especie de avatar que suena bastante extraño pero así como la película de avatar así puede llegar a ser. ¿Trabajar a distancia? Claro, el internet va a tener que avanzar mucho para eso y no tener latencias tan altas que sean mínimas pero trabajar así un androide movido por una persona sin los riesgos que representaría estar in situ. Imagínense, esto se puede hacer gracias a esta situación. Epic ya ha estado creando mundos virtuales durante años por ejemplo en el caso de Fortnite en el metaverso su compilación principal puede ser el Unreal Engine que es la plataforma que brinda a sus propios desarrolladores y a otros desarrolladores la capacidad de crear experiencias 3D realistas incluidos videojuegos películas modelos arquitectónicos diseños industriales Tencent tiene China para romper probablemente Ma sea prudente al jugar con cuidado dado el taglash del partido comunista ¿se acuerdan lo que le hicieron? lo desaparecieron en un momento posiblemente lo reeducaron un poco pero ahí está aquí dicen pero la popular super aplicación WeChat de su empresa incluido WeChat Pay ya es una versión 2D de lo que el metaverso podría convertirse en 3D porque detrás de las ambiciones futuristas se encuentran algunas experiencias comunes en primer lugar internet móvil está llegando al final de su era en Estados Unidos y Europa los políticos amenazan con reglas más estrictas contra los monopolios y los abusos de la privacidad especialmente con respecto para Facebook y Google en China la industria tecnológica se está recuperando del ataque del gobierno y es que no en vano algunos emprendedores tecnológicos de la primera generación en Estados Unidos y China lo abandonan y aquellos que permanecen en pie necesitan una nueva historia convincente que contar y a continuación operan en mundos restringidos Apple es un problema particular para Zuckerberg y Sweeney porque el fabricante de iPhone está utilizando la configuración de privacidad en su sistema operativo el iOS para controlar hasta qué punto Facebook puede venderle anuncios digitales a la gente que lo consume Epic está involucrada en una batalla antimonopolio con Apple por las tarifas de su App Store que impone a los desarrolladores de videojuegos que hasta ahora ha sido bastante infructuosa y es que en ese sentido amigos por ejemplo en Epic con Fortnite intentaron pues triangular de esta manera para evitar que les robaran el 30% en la tienda de App Store porque cada compra en el juego ellos tenían bueno la plataforma dice ok todas las compras que se hagan acá la tasa es 30% no pasa por caja tú te llevas tanto pero yo me llevo 30% así sin hacer nada nada más porque pues bueno ya esto es mi ecosistema eso es lo que están buscando cambiar y los banearon por eso miren es por esto que ambos hombres se comprometen con tanta vehemencia a promover la interoperabilidad es decir no sistemas cerrados así como estándares comunes ellos también quieren ser arquitectos de los sistemas operativos del futuro y es que no tendrán el campo para ellos solos Apple aunque tan tranquilo sobre este metaverso sin duda está preparando una ofensiva las empresas de telecomunicaciones quieren un olfato ya que han invertido muchísimo en el espectro del 5G ultra rápido y de baja latencia las plataformas de rápido crecimiento como en el caso de Roblox que ofrecen un modelo de juegos para crear sus propios videojuegos que atraen a 200 millones de usuarios por mes ya han capturado los corazones de los jóvenes totalmente los tienen o sea nada de que Mario Bros no 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 es Roblox por algo la Nintendo Switch ni de locos van a agregar ese videojuego se les acabaría también hay detractores en particulares defensores de las tecnologías más distribuidas que se conocen como la Web 3 que argumentan que esta cadena de bloques y que las criptomonedas son la próxima novedad aunque como señala Ben Thompson un experto en tecnología estos pueden encontrar casos de uso mucho mejores en el metaverso que en su mundo real pero hay mucho por lo que jugar como dice Thompson Elon Musk quiere irse a la luna Mark Zuckerberg quiere crear lunas completamente nuevas en su espacio digital pero así como en el espacio es una carrera también lo es el metaverso los señores Zuckerberg Huang Sweeney Ma y bueno todos los demás pueden prometer un futuro para el internet que sea más abierto inmersivo y atractivo que el móvil que existe hoy en día pero cada uno quiere llegar primero para poder establecer las reglas a su favor claro que es lo que hacen hoy en día todos estos cada quien establece sus reglas a su propia conveniencia por eso es esta gran carrera que se está viviendo hoy en día pero bueno hasta aquí lo voy a dejar amigos espero que les haya gustado e interesado este videoprograma porque no acaba aunque ustedes digan son puros cuentos esto nunca va a pasar así decía mucha gente del celular así decía mucha gente de la computadora personal así decía mucha gente de poder hacer lo que hacías en una computadora en una televisión en una radio en un reproductor mp3 en un reproductor de películas ¿no? hoy todo mundo lo tienen en el acceso de la palma de su mano amigos para la gran humana mx se despide pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos muchas gracias a todos los que dejaron un like aquellos que se han suscrito bienvenidos amigos gracias a los que me han apoyado con un super chat o si me ven en diferido con un super thanks hay un corazoncito aquí abajo con el cual me puedes apoyar gracias a mis miembros del canal amigos se los agradezco de corazón y a mis mecenas de patreon para la gran humana mx se despide pablo nos vemos hasta el próximo videoprograma no te pierdas porque aquí están las recomendaciones de muchos otros videoprogramas sobre la inteligencia artificial hasta donde puede llegar más del metaverso chequenlos amigos no se los pierdan hay mucho contenido acá para la gran humana mx se despide pablo hasta luego amigos chau chau